TELENOVELA AL SOCO Ok, todas odian a Bermúdez en 3 minutos y medio. Perdón, 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 perdón. No, 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 ya, qué pena, sí, 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 sí. Bermúdez, así, a secas. Bueno, bueno, esta es como del 2009 y se trataba sobre un tipo que se llamaba Arturo Bermúdez, es un periodista deportivo de esos que echan vainas todo el día, polémico. Te pagan poco, hace poco. Entonces el tipo como que es todo mamón con las viejas, es un intensín, montador. Haga de cuenta el típico man de oficina que cree que es chistoso, pero no es chistoso, como tanto comediante local de estándar. Y me imagino que aquí la reinita es la protegida de la jefe, entonces el que va a chupar o el que va a llevar el bulto es este pechito, ¿no? Pero bueno, este tipo es todo mamón, pero pues también tiene su corazoncito, como todo mamón de telenovela. Y entonces le da por chatear como quien chatea por un chat cuando chatea, ¿sí me entienden? El hecho es que chatea con el nombrecito de Solitaria. Adivinen con quién, con alias Solitaria. Pero la tal Solitaria no es una Atenia, no, 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 Solitaria. Es la protagonista de la telenovela que se llama Silvia. Silvia, ah, pero ellos en la vida real se conocen, aunque no saben que la otra persona es la del chat por el que chatean al chatear. ¿Sí? ¿Les explico? No, mejor dejemos así. A veces los sueños hacen daño. Pero hace más daño no tenerlos. Silvia es una periodista toda intensa con el trabajo, como un senador, pero al revés. Entonces, pues ella está como ocupada, no tiene tiempo para el amor, entonces pues chatea buscando llenar el vacío de su corazón. Ah, pero el asunto se complica, distinguido televidente, porque en la vida real Silvia piensa que Bermúdez es un cretino. Le parece un tipo más tontarrón, no se lo aguanta. Se va o se queda, princes. Además, lo conoce como desde la universidad. Ah, obvio, porque el tercer en cuestión que siempre hay en las telenovelas se llama Gonzalo, que es puro nombre de rico en las telenovelas. El hecho es que Bermúdez como que quiere el puesto del jefe de redacción de una revista en la que trabaja. Pero Gonzalo, que como rico de telenovela que se respete, es el dueño, pues nombra de jefe a Silvia y no a Bermúdez. ¿Se nos olvida que somos colegas, que somos compañeros de trabajo? Entonces este tipo empieza a tratar de demostrar que es un duro y se mete en un montón de problemas. Pero Silvia le ayuda y pues así se caigan mal, como que se tratan bien. ¿Sí me entienden? Bueno, no, yo tampoco. Aparte, Bermúdez tiene un papá como loco. No sé bien, el hecho es que el viejo como que es fanático de apostar y los amenazan unos ladrones todos buena onda para que paguen una cantidad de plata y pues Bermúdez queda más presionado que el botón del body. Quiero decir que el botón del piso 1 del edificio de oficina. Aparte, también había otra chica. Ah, la Pelinegra, que antes era novia de Gonzalo, el millonario, y que odiaba a Silvia porque según ella tuvo que ver con la terminada. Buenas, no me digan que iban de salida. A Bermúdez siempre le gustó esta Pelinegra, aunque ella siempre ha pensado que es lo peor. Bueno, y como la novela también hizo corto un cuento largo, pues como que se hacen la vida imposible los unos con los otros hasta que al final el amor florece entre solitario y solitaria. Es decir, entre Bermúdez y Silvia. Y descubren, oh sorpresa, que es la persona que odiaba tanto. Es el que los tiene enamorados por internet. ¿Usted de casualidad es el solitario? Pero Gonzalo estaba echándole los perros a Silvia, pero pues termina diciéndole que no al millonario porque pues chévere un tipo como Bermúdez. Entonces Bermúdez y Silvia terminan juntos. La Pelinegra que está toda mamacita, pues termina sola y buscando un hombre que quiera estar con ella. Al parecer yo y 27 millones de colombianos nos ofrecimos voluntariamente, pero pues ninguno de los que sale en la telenovela se interesa porque la Pelinegra, que no me acuerdo el nombre, pues es como muy canzone y pues, no, nada. Ese es el final. Sí, un matrimonio por miedo, solo con parque y niños jugando alrededor. ¡Ah! Y con una voz de narrador como si fuera Dios explicando qué pasó más rápido que este resumen. Y listo, que entren los letreros de... Que ese hombre puede ser él. Que ese hombre puede ser él.